Un gusto saludarles en esta ocasión voy a tratar de explicar el cuadro de mando integral qué es el cuadro de mando integral primeramente es una estrategia de mejora que la utilizan las empresas con la finalidad de poder medir todos aquellos procesos que están efectuando si están dentro de los objetivos planteados y alineados con la misión visión y objetivos estratégicos que se han planteado en un inicio el cuadro de mando integral se apoya en dos herramientas básicas que son el mapa estratégico y el tablero de control cómo está estructurado el cuadro de mando integral primeramente está conformado por cuatro perspectivas tenemos la perspectiva económica financiera la perspectiva clientes la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento qué es la perspectiva económica financiera pues son aquellas perspectivas objetivos que servirán de enfoque para el resto de perspectivas esta perspectiva financiera nos permitirá conocer cómo está la empresa financieramente de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado se establecerán indicadores que hablen sobre la parte económica financiera de la organización la perspectiva clientes para lograr el desempeño financiero de una empresa es fundamental que posea clientes leales y satisfechos pero cómo se logra la fidelidad del cliente a través de la entrega de productos que cumplan con las necesidades que ellos han establecido por lo tanto es de vital importancia mantener una comunicación con los clientes ya que son ellos quienes nos van a proveer información importante para conocer si los productos que estamos entregando están satisfaciendo o no sus necesidades la perspectiva de procesos estos analizan los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimientos los procesos deben ser adecuados para medir aquellas necesidades o aquellas falencias que estamos atravesando y nos permitirán tomar acciones correctivas en aquellos procesos que necesiten la perspectiva de crecimiento y aprendizaje esta es una de las más importantes porque es el motor impulsor de las anteriores de las cuatro perspectivas que se ha fijado el cuadro de mano integral esta perspectiva de crecimiento y aprendizaje es una de las más importantes porque nos permite tener y desarrollar conocimiento habilidades que la empresa debe poseer tanto para desarrollar sus productos como para aprender qué es el mapa estratégico el mapa estratégico se establece un esquema de relaciones de vinculación entre las cuatro perspectivas que desarrolla el principio de causa y efecto el mapa estratégico es vital para el desarrollo de indicadores metas e iniciativas guiando y focalizando los planes de acción en el logro de la estrategia de la organización el mapa estratégico se complementa con el tablero de control el cual se construye en base a las perspectivas e incluye los objetivos relatados en el mapa estratégico el tablero de comando asigna indicadores de desempeño ahora vamos nosotros a revisar un ejemplo del cuadro de mando integral que se aplicó en la empresa de lácteos ecolac como primer inicio se estableció el foda para conocer aquellas fortalezas oportunidades debilidades que estaba atravesando la planta de lácteos una de las oportunidades aquí tenemos el prestigio de la utpl recordemos que en años anteriores había una vinculación entre la planta de lácteos y la universidad las debilidades tenemos este precios elevados de la materia prima entre las amenazas el ingreso al mercado de loja por otras marcas en la segunda parte de la definición de la estrategia aquí se trata de la interacción entre los aspectos internos y externos de la empresa y de la habilidad para nosotros establecer estrategias de mejora al nosotros identificar el foda vamos a conocer las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas y obviamente vamos a establecer una matriz con todas las estrategias para atacar esas debilidades y esas amenazas en este cuadro ustedes podrán observar aquellas estrategias que se establecieron luego de formular el foda tenemos las perspectivas debemos siempre tener estas cuatro perspectivas la perspectiva financiera la perspectiva clientes proceso interno aprendizaje y crecimiento luego de las estrategias nosotros tratamos de irlas encaminando hacia esas cuatro perspectivas por ejemplo hablemos de la perspectiva financiera aquí tenemos el incremento en nuevos mercados la disminución de las cuentas por cobrar y el incremento en la facturación ustedes pueden ir observando el resto de perspectivas cada una de las estrategias que se planteó esta planta de lácteos recuerde que el orden de las cuatro perspectivas va en relación a causa y efecto que se ocasione no hay un orden establecido en este siguiente gráfico nosotros podemos observar cómo hemos elaborado nuestros objetivos encaminados a las cuatro perspectivas empezamos con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento luego los procesos internos y aquí por ejemplo en aprendizaje y crecimiento tenemos incrementar la capacitación de los empleados al nosotros incrementar esta capacitación o esta formación nosotros vamos a reducir los productos defectuosos al reducir los productos defectuosos estamos aumentando la satisfacción de los clientes al aumentar de la satisfacción de los clientes posiblemente vamos nosotros ya abrimos a nuevos mercados y por ende vamos a incrementar nuestras ventas y vamos también a lograr un incremento de rentabilidad para la empresa de esta forma se van alineando los objetivos de acuerdo a las perspectivas en este apartado decimos no se puede controlar lo que no se puede medir obviamente partimos de que es necesario establecer indicadores para conocer el estado actual de la empresa y fijar objetivos o fijar estrategias para encaminar en caso de que no fuese los indicadores correctos aquí por ejemplo tenemos dentro del diseño de indicadores tenemos total de mercados nuevos dividido para el total de mercados otro tipo de indicador tenemos el total de cartera vencida en el año actual para el total de cartera que nosotros hemos tomado un año base en cuanto a la satisfacción del cliente tenemos número de quejas y reclamos dividido para el total de llamadas cuanto del número de llamadas son para quejas o son para reclamos muchas gracias